El premio que nació con la finalidad de concientizar sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en la divulgación de contenidos discriminatorios, hacerles ver precisamente que el alcance que se tiene en las distintas expresiones de los medios de comunicación, pues implica hacer conciencia de lo que significa transmitir ese tipo de contenidos, pero de manera fundamental para motivar cambios que produzcan mensajes que vayan ayudándonos a construir una cultura de respeto por todas y todos. Me parece que la forma más brutal de censura que vivimos hoy en el país, pues es precisamente la pérdida de vida, la desaparición de quienes se dedican a ejercer la libertad de expresión. Ojalá, de verdad, esta sea la última vez que en este premio Rostros de la Discriminación tenemos que reafirmar este acompañamiento y que eso sea porque ya no hay más compañeros que hayan perdido una vida o porque hemos podido dar cuenta de aquellos que han sido desaparecidos. El periodismo sirve para dar una voz, para hacer eco, para dar un espacio social a personas que normalmente no tienen voz o no tienen espacio en lo social, que no tienen espacio en las decisiones económicas, políticas de este país. Sirve también para promover una cultura democrática, para poder decirnos unos a otros qué significa vivir en democracia o qué tendría que significar vivir en democracia. El periodismo también confronta patrones de discriminación que están muy normalizados. También ayuda a cuestionar la visión de las autoridades, la visión de los actores políticos y en ese sentido también a apurar, a tratar de meter velocidad, a empujar los cambios que tiene que haber. Y ayuda a develar obstáculos discriminatorios. Hay una enorme cantidad de obstáculos para muchas personas en el país que muchas personas o la minoría de las personas no alcanzamos a ver. Y desgraciadamente también una gran cantidad de personas que tienen eco, que sufren estos obstáculos todos los días se han acostumbrado a saltarlos o se han acostumbrado a no pasar o se han acostumbrado a dar la vuelta. El periodismo sirve para estas cosas. Desgraciadamente no se usa prioritariamente para estas cosas, pero también se utiliza. Y estos trabajos son una muy clara evidencia de cómo se puede hacer política pública, cómo se puede hacer cultura democrática, cómo se puede confrontar la cultura social desde el periodismo. Si toman un poquito de distancia, aquellos que somos ochenteros y aquellos que más que en las décadas son rockeros, podrán reconocerse también diciendo, esto es rock. Otros podrán decir, eso es la salsa, es un sentimiento, es una pasión. Y otros, y así, y así, podrán seguir reconociéndonos y reconociéndose en estas líneas. Y la idea del artículo es que esto que hoy en México se llaman las tribus urbanas no son sino expresiones de nosotros mismos, de nuestra diversidad, de nuestro miedo y alertas frente a lo extraño, a lo nuevo, a lo desconocido. Y sin embargo, allí se mueven estas tribus, allí se mueven estos jóvenes y allí palpitan todavía en nuestros corazones los jóvenes que fuimos y que no queremos dejar de ser. Desde el año 2000 a la fecha, 72 periodistas han sido asesinados en el ejercicio de su profesión. Busquen, busquen, vean, habrán páginas, habrán informes y verán que no es normal. Todos los casos, absolutamente todos los casos están en completa impunidad. Medios, autoridades y sociedad civil tenemos parte de responsabilidad en este indignante contexto. Creo que nos toca reflexionar un poco, reflexionar en este momento de una premiación de algo, de trabajos tan bien hechos, pero nos toca reflexionar y le toca reflexionar a los medios, al Estado y a la sociedad. A los medios y preguntarles por qué se han alejado tanto de la sociedad, por qué tan cercanos al poder. A la sociedad, creo que tenemos que reconocer el trabajo que hacen nuestros comunicadores, nuestros fotógrafos, nuestros editores. Porque somos nosotros los mismos que no tomamos ningún partido, ninguna postura sobre esta violencia sistemática a la prensa en nuestro país. Y por último, creo que somos todos los que tenemos que volver a señalarle al Estado su responsabilidad detrás de estos asesinatos. No son fortuitos ni los hacen los malos. Al final hay una responsabilidad de los que hemos elegido para que conduzcan las políticas públicas, procuren justicia o impartan justicia. Algo está podrido en este país cuando ellas y ellas, los que deberían de mandar la nota, se convirtieron en la nota. Sus muertes, las de los periodistas, son cada vez más comunes y alcanzan generalmente apenas unos párrafos ocultos en las páginas interiores o unos segundos de algún noticiero, si es que sus ausencias logran arañar algún espacio. Gracias. 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 Gracias.